Al mando de una reducida guarnición Cercado por un enemigo cuatro veces superior Después de sufrir días de asedio por mar y tierra Abandonado por los que podían ayudarlo Decidió rechazar la propuesta de rendición Y dar la inmortal batalla Un documental de Luis Enrique K ¿Por qué no llegaron nunca los refuerzos? En Morro estaba todo artillado La superioridad en América era tan Que ya era charco de sangre por todo Boloñesi Tengo deberes sagrados que cumplir